... Alfredo Cadecaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión. Descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. El miércoles de la semana pasada nos enteramos que un banco de California, el Silicon Valley Bank, estaba en problemas. Para muchos, y me incluyo, era la primera vez que oíamos hablar de ese banco. No está entre los bancos norteamericanos más grandes, pero tampoco es un banco chistico, es el número 16 en volumen de préstamos. Eso es suficiente para que exista un riesgo de contagio. En el sistema financiero es posible que algo aparentemente menor, como eran los créditos subprime en 2008, termine arrastrando a buena parte del edificio. El Silicon Valley Bank, que es un banco muy vinculado con el sector tecnológico de Estados Unidos, y allí su nombre, la Silicon Valley, y tenía muchas firmas tecnológicas como clientes. Les daba créditos y también recibía muchos depósitos de este tipo de empresas. El problema es que, entre sus activos, el banco había acumulado una cantidad muy importante de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué sería un problema? Uno se podría preguntar, ¿no? Si el bono del Tesoro de Estados Unidos es un activo muy seguro. Bueno, porque el precio de este bono puede bajar. Y si en un momento el banco acumuló muchos bonos del Tesoro, y necesita liquidez, entonces es obligado a vender esos bonos y a enfrentar fuertes pérdidas de capital. O sea, compró algo cuyo precio cae y tiene que vender ese algo para obtener liquidez en un momento dado. Y es lo que ocurrió. El Silicon Valley Bank compró bonos del Tesoro en un momento en que la tasa de interés era muy baja. Por ejemplo, en 2020, en plena pandemia, estos bonos rendían menos de 1% anual. Pero luego la inflación de Estados Unidos se empinó a niveles nunca vistos en 40 años. Y la Federal Reserve, el Banco Central norteamericano, empezó a aumentar la tasa de interés. Y también subió entonces la tasa de interés que pagan estos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Están en torno al 4% ahora. Entonces, veamos, en un mismo mercado hay algunos bonos que pagan 1% y otros que pagan 4%, y son los mismos bonos del Tesoro, digamos, o sea, es el mismo emisor, el Tesoro de Estados Unidos. Uno paga menos, otro paga mucho más. Bueno, los que pagan menos se van para abajo. El precio de los que rindan 1% se va para abajo. Y esto es lo que le pasó entonces al Silicon Valley Bank. Tenía muchos de esos bonos en cartera y se descapitalizó. El miércoles pasado entonces, este banco anunció que había vendido 21.000 millones de dólares de bonos del Tesoro, con una pérdida de 1.800 millones de dólares. Pero no temáis, como decía el inefable Jonathan Smith en Perdidos en el Espacio, no temáis, voy a emitir nuevas acciones en el mercado y me recapitalizaré en más de 2.000 millones de dólares. Bueno, eso fue el miércoles. El jueves, el precio de las acciones del Silicon Valley Bank se fue para que cayeron 60%, porque nadie quería comprar más acciones de ese banco, al revés. Los que tenían acciones se las trataban de sacar de encima, como ir al lugar, y por eso el precio se vino en caída libre. Y lo que es peor, no solamente cayeron los precios de las acciones del banco, sino que los depositantes empezaron a retirar su dinero, con las ventajas que ofrece el home banking. O sea, ahora no es necesario, para una corrida bancaria, como en otras épocas, ir a hacer cola para retirar billetes. Ahora, con algunos cómodos clics, uno puede retirar el dinero, y el banco perdió depósitos en un solo día por 42.000 millones de dólares. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué tanto temor a perder los depósitos si en Estados Unidos hay un fondo de garantía? ¿No? Que aunque quiebre el banco, el fondo de garantía te reembolsa, le reembolsa a los depositantes, hasta 250.000 dólares por depositante. Bueno, y acá es el otro problema. Otra característica es que este banco tenía deputantes muy grandes, que eran empresas, empresas tecnológicas, muchas de ellas, que poseían depósitos por un monto muy superior a 250.000 dólares. En realidad, el 96% de los depósitos de este banco no estaban asegurados. Entonces teníamos un cóctel explosivo, en donde los depósitos se caen, las acciones se vienen cuesta abajo, y no hay una garantía para la gran parte de los depósitos. Bueno, el viernes las autoridades de regulación financiera norteamericanas intervino, intervinieron el Silicon Valley Bank. Pero ya era tarde, las cosas van muy rápido en el mercado financiero. El mecanismo de contagio ya estaba operando. ¿Qué otros bancos, se decían los inversores, estén en una situación parecida al Silicon Valley Bank? Es decir, ¿qué otros bancos tienen en sus activos muchos bonos, que se desvalorizan con el aumento de la tasa de interés? ¿Qué otros bancos tienen pasivos muy grandes, que no están en gran parte asegurados? Y ahí empezaron a ver que había bastantes bancos en esa situación, sobre todo bancos regionales. Entre los más expuestos estaban el Banco Signature, el First Republic y el PacWest. Y ese mismo viernes tuvieron que suspender las cotizaciones bursátiles de estos bancos, porque también se veían para abajo. Llegó el fin de semana, y los dirigentes norteamericanos, norteamericanos, la Secretaria del Tesoro, o sea, el Ministro de Economía, la Ministra de Economía, Janet Yellen, el Presidente de la Federal Reserve, Jay Powell, el Jefe de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin Grunberg, buscaron frenéticamente una solución. Una de las cosas que tuvieron que hacer fue cerrar otro banco, el Signature, que es un banco de Nueva York, y había invertido mucho en criptomonedas, otro activo volátil si lo hay, y en compañías tecnológicas. Y en cuanto al Silicon Valley Bank, primero trataron de comprarle un comprador, y trataron de interesar al PNC Financial Service, que es un banco muy grande norteamericano, y dijo, no, mire, gracias, muchas gracias, pero en realidad no. Al Royal Bank de Canadá, también estimó que no era una buena idea comprar este banco. Así es que lo único que pudieron vender fue la filial del Silicon Valley Bank, la filial en el Reino Unido. La compró el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation por una libra esterlínea. Pero fue todo. Y entonces, tal como estaban las cosas, este banco iba a quebrar, y sus depositantes, es decir, muchas empresas, iban a perder una millonada de dólares, generando un elevado riesgo de contagio a otros bancos, sobre todo bancos regionales. Y aquí, como ocurre siempre, en donde pueden haber pérdidas privadas, se activó un lobby, un lobby privado que trató de convencer a Biden que estaba en el interés de los Estados Unidos nacionalizar las pérdidas privadas. Le dijeron, mire, lo que está en juego no es nada más que un banco, este es un banco que está muy vinculado con el sector tecnológico, si cae este banco hay muchas empresas tecnológicas que van a perder mucha plata. Entonces, no es un banco, es la economía de la innovación, es el sector tecnológico norteamericano lo que está en riesgo, y nuestro campeón tecnológico, nuestros campeones, nuestras empresas tecnológicas se verían debilitadas en medio de la puja Estados Unidos versus China. Y ahí, bueno, Biden compró este argumento, hizo un discurso el sábado a las 6 de la tarde, en donde declaró que estaban frente a un riesgo sistémico. No se trataba nada más que cayera en un par de bancos, se trataba de que el sistema financiero, el sistema económico norteamericano como sistema, estaba en riesgo, y entonces anunció un plan de rescate que va más allá de lo que la ley obliga, que es garantizar un nivel de reembolsos hasta 250 mil dólares para los depositantes. El plan, dice Biden, no va a salvar a los accionistas, pero sí va a garantizar la totalidad de los depósitos. O sea, por más de que sean superiores a este límite de 250 mil dólares, le vamos a devolver toda la plata a los depositantes. Y para eso vamos a generar un apoyo de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, pero además para los demás bancos, para evitar el contagio, para tranquilizar a los depositantes de los demás bancos, vamos a generar una línea de crédito de emergencia para todos los bancos que enfrenten salida de depósitos. La idea es evitar que esos bancos tengan que vendar sus activos a pérdida para obtener liquidez si es necesario devolver depósitos, porque en ese caso se retroalimentaría la crisis. Salida de depósitos, venta de bonos y de otros activos, cae el precio de los activos, todo el sistema bancario puede empezar a sufrir. Ahora, Biden dijo, mire, este rescate no va a ser pagado por la población, el taxpayer, el que paga impuestos en los Estados Unidos, no, no, no. Cualquier pérdida será cubierta por un impuesto que tendrá que pagar el mismo sistema bancario. O sea, yo estoy salvando el sistema bancario, pero van a tener que ponerse. Bueno, muy brevemente traté de relatar cómo se desarrolló esta nueva crisis financiera, ¿no? Cómo se van encadenando los problemas y cómo se genera un contagio y un problema que parece muy localizado para un banco muy en particular termina siendo una crisis sistémica. Y esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de la fragilidad de los sistemas financieros y de cómo en los últimos 40 años venimos de crisis en crisis. Tuvimos la crisis de la deuda latinoamericana en 1982, la llamada crisis asiática en 1997, en realidad más que asiática, bueno, se fue generalizando a otros mercados emergentes, entre otros la Argentina en 2001. Tuvimos la gran crisis de 2008 que empezó con los créditos podridos hipotecarios los llamados subprime pero que pasó a ser una crisis mundial. Y ahora estamos ante un nuevo ejemplo de la vulnerabilidad del sistema y del daño que puede generar en la economía incluso en los países más desarrollados. O sea, no por ser desarrollado la vulnerabilidad es menor, al contrario, cuanto más sofisticado el sistema financiero puede ser más vulnerable. Y todo esto entonces nos tiene que hacer reflexionar sobre el rol del sistema financiero en la economía y sobre cuál es el papel del Estado. No solamente para evitar la crisis, ¿no? Porque ahora está llegando después de la crisis para evitar que se difunda, pero tendría que evitar las crisis. Pero además de eso, el Estado tendría que hacer que el sistema financiero contribuya positivamente al desarrollo. No solamente que no perturbe negativamente, sino que contribuya. Bueno, todo eso es un tema muy importante para la Argentina en particular y a eso nos referiremos en columnas futuras. Continuará.